A ver, esta es la última gente, así que, gente, recuerden que lo oí, gracias, no, es que Crackle, como lo quiera, Crackle, Crackle, Gotoro, Genesis, Eric, Ince, bueno, Ince desde la sombra, pilares del canal, eh. Al final, consciente de que las visiones de su pasado nunca le abandonarían, Kratos se dirigió hacia los acantilados sin reparar en el mar Egeo. Los dioses del Olimpo me han abandonado, ya no queda esperanza. Y Kratos se lanzó al vacío desde la montaña más alta de toda Grecia. ¿Cuál uso, Genesis? ¿Qué quieres? ¿Cuál uso? ¿Cuál uso? ¿Qué personaje? ¿Me pongo a May? Ponte a May. Va. Gente, vamos a hacer como que esta partida nunca la vieron, eh. Vamos a hacer como que esta partida nunca la vieron. Vamos a ocupar el personaje más asqueroso, en mi opinión. Ojalá el Kitsune me muestre el camino a Mamitas Puebla, ojalá. Chupa. Sí, el equipo enemigo es bastante asqueroso, no, pero no tan asqueroso como yo, men. Pero no tan asqueroso como yo. ¿Qué es este personaje, men? ¿Qué es este personaje? Gran tiro, lo sé. ¿Logic, no la sabes ocupar? No, no, no. Si esta mamada, el que la sepa ocupar es el diablo, men. Yo no la ocupo. ¿Qué dices? Yo no la ocupo. Perdón si no la ocupo, pero yo no ocupo esta mamada y nunca la voy a ocupar. Solo estamos haciendo una demostración de lo que no se debe hacer en este directo. Dios mío. Chupa, la asquerosa. Todos los que hayan visto esto van a tener la capacidad de ser borrados. Sí, 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 sí. Esto es como el efecto Manuela, o ¿cómo se decía? Exactamente así, exactamente así. Sí, sí, sí. Es un producto de su imaginación. No me están viendo ocupar esta mamada. No me están viendo ocupar esta mamada. Ahora. Chupa. ¿Se muere el Young Rat? A ver. Qué personaje más asqueroso, men, caca. Morir con Mei es difícil. A ver, no me digas eso, que cuando me maten me voy a sentir como que soy un asco. Oh, sí, yo. Me congelo, salgo. Easy peasy, chupa. Y se pone a Mei. Y se pone a Mei el asqueroso este. Ahí está, papá. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Ah, 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 ah. Ay, pobrecita. Ay, pobrecita, ya te lo gastaste, bro. En cambio yo no. Ah, sí, 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 sí. A ver, recuerden, este directo no lo, no lo, no lo vamos a mostrar. No lo vamos a mostrar a la gente porque no quiero, no quiero que mi reputación quede así. Quiero, quiero quedar como, como alguien que fue pro player con Tracer. A ver, chupa. Me pongo aquí. Qué buena ulti. Chupa. A ver, congeladita. Congeladita, congeladita. A ver, bien, vamos bien. Chupa. Uy, uy. Ah, no le doy ni una. Ah, bien, no pasa nada. A ver, ganamos, eh. Creo que ganamos. Chupa. Y, ah, y no me duerma, papá, mi vida. Mi riñón. Mi riñón. Chupa. Te pego otra porque sí. Te doy otra porque sí. Ay, ay, mi riñón, papá. Uy, uy, alguien, alguien que aleje el Reinhard de mí. Alguien que me cuide. Ay. Cuidame esto. A ver. Uy, sí, sí. Uy, sí, sí. Uy, sí, sí. Uy, sí, sí. Uy, sí. Uy, sí. Ah, chupa. Uy, sí. Uy, sí. ¿Vieron qué? Soy pro player, soy pro player de esta morra. ¿Qué te digo? Uy, sí, sí. A ver, chupa, 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 chupa. A ver, no, chupa, muy grosso. Ay, ay. Buena, buena, buena. Chupa, 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 chupa. Ah, chupa, 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 tú también, tú, chupa. ¿Qué ganamos? Joder, qué rica está la Maybanelo. Buenísima, Heresy. Buenísima. Ayúdmela. A ver. No, esto no importa. Esto no importa. Ah, muy grosso. No te lo creo, men. What the fuck? Primera vez que juego con este personaje es jugar a la partida. ¿Será que este es mi futuro May? ¿Será que pierdo el odio hacia los May? ¿Hacia los May? Virgen, despierta, virgen. Jugar con May. No digas mamadas, he vuelto. Y traigo conmigo la destrucción del overwatch. ¿Eh, tú? Al fin has despertado. Intentabas cruzar la frontera, ¿no? Fuiste a caer en esa emboscada imperial. Como nosotros y ese ladrón de ahí. ¿No? No digas. No digas. Y desde que todos atendes a la bunidades listas para los Ál